Existen lugares tranquilos con leyendas y misterios, pero también hay algunos pueblos que están entre los más extraños del mundo. Lugares que quizás no imaginabas que existían, pueblos con paisajes que no creerás que allí existe un lugar habitado. Hola amigos, sean todos bienvenidos a Viajar, Comer y Vivir. Hoy te contaremos sobre algunas ciudades en lugares que no creerías que están habitadas y que deberías visitar. Comencemos. 1. Isla de Agoshima. Esta pequeña isla tropical está situada en el mar de Filipinas, perteneciente a Japón y situada a unos 350 kilómetros de Tokio. Es el refugio perfecto para aquellos que quieran realmente desconectarse y vivir la experiencia de habitar en el cráter de un volcán. La última erupción tuvo lugar en el año 1780 y provocó la muerte de la mitad de la población. Los supervivientes huyeron de la isla dejándola deshabitada. 50 años después del desastre, la población volvió para asentarse. Posee además otro volcán más pequeño en su interior que sigue desprendiendo gases. En la isla habitan unas 170 personas. Una de las ventajas de la isla es que gracias a los vapores que emanan del volcán, se pueden disfrutar de aguas termales durante todo el año. En la isla hay escuela, oficina de correos, sauna, camping, restaurantes y bares que con el tiempo han ido mejorando para ofrecer al turista un entorno cada día más cómodo. 2. Oasis de Huacachina En pleno desierto de Perú nos encontramos un oasis natural habitado. Alberga cerca de 100 personas. Allí entre las dunas de Ica aparece inesperadamente la laguna de Huacachina, cuyas aguas de color verde intenso es producto del afloramiento de corrientes subterráneas. A este país lo rodean palmeras eucalipto y guarangos, que es un tipo de algarrobo. En la década de 1960, Huacachina se convirtió en uno de los balnearios más importantes del Perú. Durante esos años y rodeado al oasis, se construyeron casonas, hoteles y restaurantes distribuidos en menos de 15 calles. Las palmeras y el agua de la laguna se mezclan con las inmensas dunas de más de 100 metros de altura que rodean a Huacachina. Uno de los principales atractivos de este oasis es la posibilidad de adentrarse en el desierto para realizar deportes como el sunboard, que es simplemente como esquiar en la nieve, pero esta vez sobre las dunas del oasis y también hacer paseos por las dunas en bugis, que combinan la adrenalina con las vistas únicas de la laguna. Número 3. Islas flotantes. Los Uros, también conocidos como Gurus, es un pueblo ancestral indígena y originario de Perú. Estas islas flotantes se ubican a poco más de 10 kilómetros de la ciudad peruana de Pumo. Son plataformas de pequeño tamaño que se han ido construyendo gracias a un material posiblemente el más importante para ellos, los juncus de Totora. Gracias a ello, han construido un conjunto de unas 80 islas, además de barcas y viviendas, entre otras cosas. La Totora es una planta acuática que cuando sale a flote la recolecta cortándola en grandes bloques que se van uniendo para formar así las islas. Más o menos, cada dos semanas deben añadir una nueva capa superior de esta planta, además anclar las islas con cuerdas y piedras que se unen a otros 3 metros de profundidad. Su modo de vida es muy tradicional, subsistiendo a base de la agricultura, la caza de aves, la pesca o de los trueques comerciales. Número 4. Coover Petty. Es una ciudad minera en Australia. Todo empezó en 1917 con la puesta en marcha de la mayor mina de ópalo de todo el mundo. La explotación de esta mina no era fácil, pues las temperaturas en verano alcanzan los 48 grados, no hay apenas lluvias y hay tormentas de arena. Los soldados que volvieron de la Primera Guerra Mundial y empezaron a extraer el mineral precioso, comenzaron a convertir las minas en casas improvisadas para huir del calor exterior. Todo el pueblo está construido bajo tierra casas, bares, librerías, iglesias y el exterior solo se perfilan las chimeneas de las casas. La única comodidad que les falta a las viviendas y es la luz solar para disponer de electricidad, agua e internet como cualquier casa. En el verano, las temperaturas pueden alcanzar los 48 grados. Es por ello que unas 3.500 personas viven bajo la arena de Coover Petty. Además de todos los servicios para los habitantes, también hay un hotel para aquellos turistas que quieren tener la experiencia de vivir unos días bajo tierra. Número 5. Mont Saint-Macon. Es un pueblo medieval en una isla de mareas que se encuentra a un kilómetro de la costa francesa en Normandía, con alrededor de 50 habitantes y más de 3 millones de turistas al año. Es uno de los lugares más visitados de Francia. La historia del monte Saint-Michael arrancó hace más de mil años cuando en una noche de octubre del año 708, el arcángel San Miguel se le apareció al obispo de Abrances ordenándole levantar un santuario sobre este islote de granito de apenas 900 metros de perímetro y 80 de alto. En ese entonces era solo una pequeña iglesia, y a lo largo de los siglos se convirtió en esta increíble abadía que vemos el día de hoy en tours y excursiones. Aquí es donde están las mareas más grandes de Europa, con unos 14 metros. Las mareas suelen subir muy rápido, por lo que es extremadamente peligroso caminar en la arena movediza. Incluso, está prohibido cruzar la arena por tu propia cuenta, solo pueden hacerlo en compañía de un guía certificado o en algún tour. En unas pocas horas, el monte se convierte en isla, pero hoy se puede acceder gracias a una pasarela, pero en la antigüedad, solo cuando las aguas subían y caminando cuando volvían a descender. El agua fue siempre la mejor defensa de lo que se valió este emplazamiento crucial en la Edad Media. Número 6. Santa Cruz del Islote. En el Mar Caribe se encuentra uno de los islotes más densamente poblados del planeta. Unas 700 personas viven en una hectárea frente a la costa de Colombia. Hay algunos comercios, puestos de salud y centro educativo. Actualmente, cuentan con placas sobredonadas por el gobierno japonés, las cuales abastecen de energía al islote las 24 horas del día. Debido a su pequeño tamaño, las actividades económicas son limitadas a la pesca y el creciente turismo atraído por las particulares de la isla. Hay alrededor de 115 casas que están abarrotadas, entre sí, una encima de la otra. Cada semana, un buque llega al islote para abastecer a la alberca de agua potable. No hay espacios deportivos y para enterrar a los pocos que se mueren o visitar las tumbas de lo que ya partieron, hay que montarse en una lancha y cruzar hasta la isla del frente. Cada 15 días, un barco recoge toda la basura generada en una isla. Número 7. Kopengi. Es una bahía en el sur de Tailandia bajo la sombra de una cantina de inmenso de piedra caliza casi vertical cientos de cabañas, chozas, restaurantes y casas se agrupan para formar la aldea de Kopengi. El mar aquí es poco profundo y tranquilo, lo que permite a los pescadores construir casas elevadas encima del nivel del agua sobre pilares, lo que hace que la ciudad parezca que está flotando. Más de 300 familias y cerca de 1.500 personas viven permanentemente en el pueblo. Su construcción fue hace unos 200 años y a lo largo de los ciclos la aldea creció en tamaño y riqueza. Ahora hay una escuela, una mezquita, un centro de salud, muchas tiendas, pequeños restaurantes e incluso un campo de fútbol flotante. La vida en Kopengi gira en torno a la pesca, pero desde los últimos años el turismo ha estado proporcionando a los residentes una fuente adicional de ingresos. En la actualidad, la mitad de los habitantes del lugar prestan servicios a las industrias del turismo, pero el 40% de la población sigue siendo pesquera. ¿Y tú, cuál de estos magníficos poblados te gustaría visitar? Escríbenos en la sección de comentarios. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Acuérdate de darle me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún otro vídeo. En esta ocasión me despido y te digo hasta pronto.